El día sábado tuvimos, a las 4 y media de la mañana, se toma conocimiento de la sustracción de una moto, propiedad del señor Kewerer Walter Daniel, de 33 años, domiciliado aquí en Arroyito, el cual manifestó que dejó su moto en intersección de Pontín y Belgrano, una Yamaha IBR, color azul, la deja con la traba del volante, enfrente a un galpón en esa intersección, y al ir por las mismas horas de después, contacta de que no estaba. Se practican averiguaciones al efecto de recuperar el rodado. A las 14.30 del día sábado, tuvimos un detenido por daño y desobediencia de la autoridad, una persona de 30 años, sobre el cual recaía una prohibición de contacto por una denuncia efectuada en su contra por parte de su expareja, por una violencia de género. Este señor intercepta a su expareja, la cual iba a bordo de un vehículo, le sugiere que detenga la marcha, la mujer no lo hace, igualmente él le rompe la luneta trasera del auto, la policía ya había sido advertida de esta situación, al llegar al lugar proceden a la prevención de este señor, que tiene 30 años, reitero, y que ha detenido a disposición de la fiscalía por el delito de desobediencia de la autoridad y daño. El domingo, 16.30 horas, hubo una violación de domicilio y un daño, esto se dio en Nicolás Batalla, el 2.30, en donde vive Roberto Oscar Moyano, de 52 años. El señor se ausentó de su casa a las 2.30, y al regresar aproximadamente a las 15.30, y al abrir su vivienda, constata que en el comedor de la misma había una persona, un hombre. Ante esta situación, este delincuente lo amedrenta verbalmente, no tenía arma de fuego en su poder, le quita las llaves de la vivienda, y lo deja adentro del propietario y se retira del lugar. Se observó dentro de los dormitorios de la vivienda, en dos puntualmente, un gran desorden, desde ayer que esta persona ingresó, tras ejercer violencia sobre una ventana que da la calle, ingresa con intenciones de robo, afortunadamente no le pasó, no sufrió ninguna consecuencia física el damnificado, y bueno, lo que es secundario, no le sustrajo nada en esta oportunidad. Lo que quiero destacar es que se presentó una situación en el marco del diálogo que mantuvimos con el señor Moyano, en el cual él hizo referencia de que en momentos desde que llamó aquí a la comisaría no fue atendido. Llamó al 101 puntualmente, y yo lo que quiero recalcar y transmitirle a toda la comunidad, como yo lo he hecho en otras ocasiones, de que la línea de emergencia 101, dependiendo del lugar en donde estemos, dentro de lo que es el radio urbano de la ciudad, comunica con la localidad de La Tordilla. Sumado a esto que en la localidad de La Tordilla hay personal único y utilizan el sistema de transferencia de llamadas, es decir, al salir de la calle el policía, transfiere la llamada desde el teléfono fijo a un celular. Por lo tanto, cuando uno efectúa una llamada desde algún punto de aquí de la ciudad y comunica a La Tordilla, el tiempo de espera para ser atendido es el doble en relación al tiempo de espera que podemos tener en una llamada común. ¿Por qué? Porque primero el sistema agota la cantidad de llamadas al teléfono fijo, que es el teléfono inicial, y después efectúa la transferencia del celular. Y de esa manera el tiempo de espera es mayor. Por lo tanto, entiendo yo que Moyano, envuelto en esta situación compleja, que nadie está preparado para esto, evidentemente él ha esperado cuatro o cinco llamadas y interpretó como que no se lo atendió, cuando en realidad lo que ocurrió bajo mi punto de vista es esto. Porque de hecho yo después, desde la vivienda probé y comunicaba con Tordilla. Bueno, hubo muchos vehículos controlados este fin de semana a raíz de un control que se instaló en el sector, en el acceso oeste de la ciudad. Y bueno, son 19 grupos de WhatsApp los que ya funcionan. Estamos llegando casi a las mil personas en contacto con este sistema de mensajería. Y en relación a lo anterior, quiero recalcar que tengan en cuenta el número 450.000, que es un número fácil, o bien, haciendo referencia y volviendo al tema del 101, el tema del número 450.000, que es un número fácil de memorizar, o bien que se incorporen a un grupo de WhatsApp, de los cuales hoy ya cubrimos prácticamente toda la ciudad, quedan algunos pequeños sectores, que es un sistema mucho más directo y es instantáneo la comunicación.